Santo Evangelio, martes primero de julio de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27 Jesús subió a una barca acompañado de sus discípulos De pronto se alborotó tanto el mar que las olas saltaban por encima de la barca Y él dormía Se acercaron los discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos, que perecemos Jesús les dijo ¿Por qué tembláis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Los discípulos, asombrados, decían ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Gracias por ver el video Gracias por ver el video